Es una gala, como cierre, como gala, implica la participación, el reconocimiento, entiendo también, de muchos de nuestros artistas que pasaron a lo largo de este ciclo 2016 por el touring. Ahí hicimos este entre tango y tango que mañana, si Dios quiere, va a tener un cierto colorido y una espectacularidad de show frente a la cámara y a la pantalla de televisión, en la idea de recrear, en homenaje como te dije a todos estos artistas, un poco lo que vivimos en el touring, como cierre, como cuadro final con bailarines en escena, con artistas plásticos. Tiene la cualidad de ser parte de un show que muy pocas veces se ve, porque hay más de 20 artistas en escena, no es poca cosa para nuestra región. Es todo un desafío técnico, un desafío gracias a la gente del canal porque aporta todo, gracias a los chicos como ya lo saben, han puesto muchos de ellos, los camarógrafos, los sonidistas, gracias a los iluminadores, en fin, mañana a la televisación, en directo. Es libre y gratuita la entrada en el Centro Cultural José Hernández de Rawson a partir de las 21 puntualmente, en vivo y directo, a través de esta señal para Puerto Madryn, para toda la comarca. Y al final, un brindis entre todos, en una mesa muy amplia, donde van a estar todos sentados sobre el escenario, entre tango y tango. Gracias. Gracias. Gracias.